Iniciamos con el embajador de Estados Unidos en el país, James Brewster, que después que despide la República Dominicana anunciando que reanunciará como diplomático el 20 de enero del próximo año. Y como nos cuenta Paloma Félix, el diplomático también reveló que se estima que el 10% de los dominicanos pertenecen a la comunidad LGBT. Con un discurso de 12 páginas, el diplomático de Estados Unidos en el país dijo que ha llegado la hora de que los representantes de este gobierno protejan y provean de una ley a todos los ciudadanos en igual condición. A la vez de que alertó de que el 10% de los dominicanos pertenecen a la comunidad LGBT. Usted puede cerrar sus ojos y pretender que la comunidad LGBTI no existe si así lo quisieran, pero hablando estadísticamente se proyecta que el 10% de las personas en este país son parte de la comunidad LGBTI. Habla además de los avances obtenidos en materia comercial entre la República Dominicana y Estados Unidos. No podemos dejar de hablar sobre el Tereca. Y abrió el mayor mercado estadounidense, que es el mayor mercado de consumo de todo el mundo, a todos los mercados de América Central y a las exportaciones de la República Dominicana. En materia de medio ambiente, cuestionó la falta de reciclaje y la recogida de basura. Cuán avergonzados nos sentimos cuando llevamos a nuestros amigos a algunas de las playas más bellas, que decimos que son las playas más bellas en el mundo, y tienen que rodear una pila de basura, o se cortan el pie por un trozo de una botella rota de cerveza que quizás un idiota dejó abandonada en la playa. El diplomático mostró además preocupación por la violencia de género registrada en el país. Este es el nivel más elevado de violencia de género en toda la región. ¿Cómo puede eso ocurrir en un país tan bello? No lo comprendo. La corrupción también fue un aspecto que abordó durante su discurso. ¿Ama usted realmente su país cuando la única razón por la cual usted quiere ser electo a un cargo público es para obtener ganancias personales? ¿Puede realmente usted querer a su vecino si trabajó en sus tierras y sus padres han trabajado en su campo durante décadas, sin embargo, no comparten su ciudadanía? Seamos muy francos, señores, la corrupción es robo. El robo que se hace al gobierno es que nos roban a cada uno de nosotros. Brewster ofreció las declaraciones al participar como orador principal en el almuerzo por el Día de Acción de Gracias de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Ha sido la mayor experiencia que alguna vez tenga en mi vida. Sin embargo, quiero informarles que he presentado mis renuncias a partir de las 12 del mediodía al próximo 20 de enero del año 2017, cuando nuestro presidente deje el gobierno y dejaremos la República Dominicana. Pero seguiremos teniendo los grandes amigos. Eso no va a ocurrir, que nuestro espíritu nunca abandonará este país. Entre los aspectos positivos destacó además los avances en materia de salud y educación obtenido por el país y de las colaboraciones a través de diferentes programas implementados por Estados Unidos en ese sentido. Paloma Félix, NSDN.